El hombre es fácil Vaneja un mercho gigante Negro, rojo y blanco Él es Chuck Él es la ruta Con su bigote amarillo El nicotinado Él es Chuck El hombre en vaso 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 Él está hecho de humo Y de asfalto Él es Chuck Él nunca se detiene Dicen que aún cuando duerme Él sigue fumando Él es Chuck Él es Chuck El hombre en vaso Él es Chuck 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 ¡Eres George! ¡El hombre es baso! ¡Eres George! ¡El hombre baso! ¡Eres George! ¡El hombre es baso! ¡Eres George! ¡Gracias!